¿Tengo éxito y me siento vacío? ¿Cuántas veces has sentido eso? Yo lo he sentido. Hoy hablaremos de eso, del éxito, de la pasión, de los miedos, de cómo lograr lo que se quiere sin dejar de hacer lo que se tiene que hacer, cómo disfrutarlo, cómo valorarlo y cómo encontrar en ti esos recursos para crecer financieramente, para crecer tu emprendimiento, tu negocio, hacer tu pasión, pero de una forma balanceada con tu vida. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, Víctor, cuéntame cómo es que una persona exitosa se siente muerta por dentro, se siente vacía. Lo que pasa, Carlos, es que nosotros muchas veces crecemos con una definición de éxito que es la que nos ponen, puede ser nuestros padres o familiares o amigos o la sociedad en general. Entonces, pero uno puede caminar un camino que tú crees que es el camino que el mundo te ha dicho que es el camino del éxito. Cuando estás en ese camino y empiezas a explorarlo, te das cuenta que eso no es lo que para ti es éxito o que si eso es lo que éxito era, eso no es lo que tú quieres para tu vida. Hay muchísimas personas, muchísimas personas. De hecho, hay una frase de Carlos que dice Casi todas las personas viven su vida en una silenciosa desesperación y se van a la tumba con la canción todavía en ellos. Porque hay mucha gente caminando este camino que para ellos no es realmente lo que los llena. Ahora que me hablas de eso, yo estoy recordando muchos momentos de mi vida en los que he sentido eso. Yo lo llamaba angustia, lo llamaba insatisfacción, pero en realidad es la ausencia de la conexión conmigo mismo. Y lo que tú dices es cierto, es como yo tenía todos los símbolos del éxito, pero ni siquiera los estaba disfrutando porque estaba pensando, de hecho, todo lo que tenía que hacer y lo he logrado según los estándares, pero ¿por qué me siento vacío? Totalmente. Pero es como sé esa insatisfacción, ¿cómo la identifico? ¿Y cuál sería ese primer paso? No es difícil convencer a la gente que tiene una insatisfacción porque ellos ya lo están sintiendo. La persona que nos está viendo ahorita, nos está escuchando en este momento, puede ser que esté sintiendo que su vida no es lo que esa persona pensó que su vida iba a ser. Bien sea porque no ha logrado lo que quiere lograr o bien sea que aunque haya logrado mucho, dentro de ellos se sienten vacíos. Toda gran historia nace en lo que se llama el mundo ordinario. Cuando tú ves cualquier película de cine, ¿verdad? El mundo ordinario es el mundo de los días comunes, es ese lugar donde nosotros nos sentimos cómodos y donde nos sentimos seguros. El problema es cuando estás en ese mundo ordinario y la persona que nos está escuchando piensa en las mismas rutas al trabajo, las mismas reuniones, los mismos amigos, los mismos chistes, el mismo restaurante, esa monotonía que nosotros agregamos a nuestra vida, esa rutina que agregamos a nuestra vida. Aunque nos hace sentir en cierto modo seguro que tenemos control, realmente es un mundo que ahoga al alma. Está diseñada para la aventura, está diseñada para salir y descubrir, está diseñada para arriesgarse. Y una de las cosas que me había pasado a mí, por eso es que también te decía de que me sentía vacío, no era solo que había logrado muchas cosas que el mundo llamaba éxito, ¿verdad? Uno tiene su casa, tiene sus carros, viajas dos, tres veces al año, financieramente estás estable. Aparte, yo me sentía muerto por dentro porque era como que a mi vida le faltaba algo. ¿Me explico? Mi vida estaba como aburrida. Todos los días al mismo trabajo, todos los días las mismas reuniones, todos los días los mismos proyectos, todos los días recibiendo los mismos problemas. Y descubrí durante ese tiempo de que en la vida tiene que haber algo más. Empecé a detectar eso porque había momentos, y no sé si te ha pasado a ti también, Carlos, hay momentos donde a lo mejor estás en un viaje, a lo mejor estás con tu, en tu caso, con tu esposa, a lo mejor estás con unos amigos, y de repente hay un momento donde tú dices, wow, la vida es preciosa. ¿Cómo quisiera que este momento se mantuviera en el tiempo? ¿Cómo quisiera sentirme así todos los días? Y entonces en esos momentos la vida te empieza a mostrar de que existen llamados. Todos en nuestro corazón tenemos ese llamado que nos indica que en la vida hay algo más, que nuestra vida está diseñada para ser una gran historia. Muchos de nosotros estamos estancados en el mundo ordinario, en el día a día, en las mismas rutinas, y lo que nos mantiene en ese mundo es el miedo. El miedo es el carcelero de nuestra vida. Pero cuéntame cuál fue esa situación en tu vida, y cuáles fueron esos miedos, y cómo los superaste. Para contarte un poquito de mi historia y dónde estaba yo, yo crecí en Venezuela, y yo me gradué en la Universidad de Ingeniero, y empecé a trabajar en una compañía muy grande global que se llama Procter & Gamble. Entonces yo empecé a trabajar ahí, y llega un momento donde la compañía me transfiere a Cincinnati, que es donde está su casa matriz, aquí en los Estados Unidos. A mí me empieza a ir muy bien. Y claro, por eso digo, ¿cómo me sentía yo? Me sentía súper exitoso, me habían transferido a Cincinnati. Por supuesto que el salario pegó un brinco gigantesco, porque vine aquí a Estados Unidos versus lo que uno genera en Venezuela. Yo me sentía, tú sabes, el hombre más pequeño del mundo. Fue cuando me compré mi primera casa, con jardín, tenía basement, tenía dos pisos, todo este sueño americano. Pero lo que pasa es que yo, en mi día a día, mi trabajo me aburría. O sea, eso no es lo que a mí me gustaba hacer. Entonces, para responder la pregunta del miedo, un día yo estoy manejando hacia mi casa, de vuelta al trabajo, y yo estaba nuevamente frustrado conmigo mismo. Y la frustración venía por algo interesante, era que hasta yo me sentía que era una persona desagradecida, porque yo decía, ganas bien, tienes esta posición, estás bien, vives donde quieres vivir. ¿Por qué estás tan infeliz? O sea, eres una persona desagradecida. Yo tenía esa lucha interna. Y me acuerdo que estoy manejando y me pongo a echar gasolina, y yo ese día digo, oye, yo no quiero hacer lo que estoy haciendo. O sea, si yo tengo que seguir haciendo esto que yo hago, así me pagues dos, tres, cuatro veces más de aquí a 20 años, yo no puedo. Yo me muero. Entonces, mi gran miedo, por supuesto, era, Carlos, de que yo tenía una casa, tenía una hipoteca, tenía familia, tenía hijos. Y yo decía, ¿cómo yo ahora, teniendo una posición tan alta? Yo era gerente de marca en ese momento de una marca que se llama Fabrice, que es una marca de aerosoles y eliminador de malos olores, que estaba facturando 1,5 billones de dólares, o sea, con B. Me siento infeliz, pero ¿cómo lo digo? Yo tengo todo esto y todo esto que pongo en riesgo. Y ese fue el gran temor. Ese era el gran miedo que muchas personas tienen. Y estoy seguro que muchas personas nos están escuchando ahorita. Tienen el temor de que o sigo mi sueño y, bueno, pongo mi familia, mi futuro, mis hijos en riesgo, o me quedo en el trabajo que me está pagando las cuentas. Y, bueno, y mato, mato mi futuro, mi pasión, mi sueño. Lo cual es una mala pregunta porque me la han hecho muchísimo en la historia. Yo lo que le digo a la gente es, eso es una pregunta binaria. Y es muy peligroso cuando uno se hace preguntas binarias, porque cuando uno se hace preguntas binarias, uno tiende a pensar de que es una cosa o la otra. Y no piensas en una tercera opción. En mi caso, lo que yo decidí hacer en ese momento, dice, bueno, ¿qué es lo que tú te quieres convertir en el futuro, Víctor? O sea, que piensa quién quisiera ser tú. Y yo me acuerdo que yo en ese momento, yo quisiera ser escritor y conferencista. Eso era como que yo soñaría hacer eso. Y ahí tenías cuántos años? 29 años. Ya estabas casado, según lo escucho. Casado, ya tenía un hijo pequeñito. Un hijo pequeñito y una hipoteca grande. Y una hipoteca grande. Exacto. Entonces, yo en ese momento, cuando una persona tiene esa duda, esa pregunta binaria, yo digo, haz las dos cosas. O sea, no es que tú puedes seguir tu sueño y dejar tu trabajo. No tiene por qué ser así. Tú puedes seguir tu sueño y seguir en tu trabajo. Y más bien apalancar tu trabajo para que tu trabajo sea el que te permite construir esa vida que tú quieres vivir en el futuro. Y así fue que lo hice. Pero ¿cómo lo resolviste? No me quedó claro cómo lo resolviste. Si yo quiero ser conferencista y escritor en el futuro, ¿qué puedo hacer hoy para empezar ese camino? Y así fue como yo comencé un blog. Y yo dije, bueno, yo voy a comenzar un blog. Voy a empezar a publicar toda la semana y voy a empezar a aprender a escribir. Voy a empezar a conectar mi mensaje con la audiencia. Sin dejar tu trabajo. Sin dejar mi trabajo. Y entonces yo empecé, yo llegué a la oficina normalmente a las 7 de la noche y normalmente como a las 10 de la noche yo me ponía a escribir. Cuando ya pasaba todos tus deberes. Y una pregunta, antes de eso, ¿esa salida te ayudó o te decidiste cambiar tu actitud ante tu trabajo? Porque eso también carga, ¿no? O sea, porque como tú dices, no es blanco ni negro. Y si tengo el trabajo, ¿cómo resolviste eso? Porque eso tuviste que resolverlo, ¿no? Claro, y mira, ya hay un cambio mental importante, Carlos, porque hubo un momento donde yo, cuando yo empecé a hacer todo esto y empecé a trabajar duro, claro, estoy trabajando más, me estoy cansando más. Y yo empiezo a ver el trabajo como el enemigo. Y todos los días yo era, tengo que venir a esto, ¿qué porquería que tengo que venir para acá? Y si yo pudiera hacer esto, otra cosa no estaría aquí. Y de repente llegó un momento en mi vida donde yo dije, ya va, ya va. Tu trabajo es lo que te está permitiendo construir la vida de tus sueños. Es lo que está financiando esto que tú quieres construir. ¿Cómo puedes tú aprovechar tu trabajo? Entonces, mi mente, en el momento que mi mente cambió, mira lo que empezó a pasar. Yo empecé a decir, wow, aquí en la compañía, en Procter & Gamble, hay muchos ejecutivos que hablan español que yo podría entrevistar para mi podcast. Si yo no estuviera aquí, no pudiera hacer eso. Segundo, la compañía invierte una gran cantidad de dinero en cursos que me dan a mí gratis. Déjame tomar todos esos cursos para aprender. Y con eso puedo escribir en mi blog y llevarlo a mi podcast. La compañía me permitía a mí, justamente porque yo manejaba, por ejemplo, el presupuesto de Facebook y el presupuesto de que invertíamos en Google, por ser parte de Procter & Gamble, a mí me invitaban a las oficinas de Facebook, me invitaban a las oficinas de Google y lo empecé a ver de otra manera. Yo le recomiendo muchas veces a las personas eso. No veas el trabajo como tu enemigo, veas el trabajo como tu palanca y cómo tú puedes apalancarte para maximizar y acelerar ese proceso de crecimiento y además para que seas feliz durante el proceso. Yo recuerdo mucho una expresión de Tony Robbins que realmente no es de Tony Robbins, sino de los fundadores de Nalpi. Entonces ellos decían, lo importante no es la respuesta, es la pregunta. Entonces vuelvo a lo que tú mencionabas ahorita. Tú cambiaste la pregunta, ¿dejo mi trabajo y me muero vivo o vivo mi pasión? Esa es una pregunta de víctima, esa es una pregunta que nos lleva a la mediocridad, a la amargura, al fracaso, porque no importa lo que haga, porque como tú dices, listo, salgo y me llevo a vivir mi pasión y me divorcio y mi hijo no sé cuál y me quiebro y tengo un desafío grandísimo. O me hago la pregunta correcta que me encantó como te lo hiciste. O sea, ¿cómo puedes tú aprovechar esta experiencia? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo puedo tener lo mejor de los dos mundos? No es blanco ni negro. En últimas, en la vida, y ahí lo dice Kobe, y es el último capítulo de su libro, Los Siete Hábitos, ¿cómo convierto lo ordinario en extraordinario? ¿Cómo le pongo pasión a lo que ya estoy viviendo? Y también hago lo que yo quiero, porque en últimas, la vida no es únicamente lo que yo quiero. Esa visión de que la vida es lo que yo quiero, es una visión que no es realista y nos lleva al sufrimiento y nos lleva a la decepción. Es cómo construyo mi pasión, pero al mismo tiempo vivo con la realidad. Exacto. Y fíjate que hay un concepto para conectar con lo que estás diciendo, Carlos, que es que cuando tú defines la palabra deseo, ¿verdad? O sea, básicamente, subconscientemente, uno está creando un contrato que dice que tú vas a ser infeliz hasta que consigas eso, en general, ¿verdad? Cuando te das cuenta de eso, te dices, ok, entonces está mal tener deseo. No, pero fíjate lo siguiente. Cuando las personas solo piensen en el deseo, es decir, lo que yo, por ejemplo, yo quiero dejar mi trabajo, yo quiero comprarme este carro, yo quiero comprar el día que tenga esta casa. Entonces, básicamente, lo que están haciendo es un contrato y están diciendo, yo voy a ser infeliz por uno, dos, tres, cuatro, diez años hasta que logre aquello. Y lo que no se dan cuenta es cuando logran eso y ya tienen dos, tres semanas en el nuevo BMW, el BMW pasa a ser un carro. Y entonces ahora quieren es el Tesla o quieren el Mercedes o quieren el otro y vuelven a ser un contrato de infelicidad que te mantiene en una vida constante feliz. Una de las cosas que yo aprendí en este proceso, Carlos, es que hay un concepto que se llama los juegos finitos y los juegos infinitos de la vida. Te doy un ejemplo. Un juego finito, como conocemos bien el fútbol, ¿verdad? El fútbol de verdad, que se juega con los pies, no el fútbol de aquí. Es un juego finito, ¿verdad? Es un juego que tiene un referee, tiene unas reglas, tiene un tiempo, tiene un ganador y tiene un perdedor. Siempre. O bueno, puedes quedar empatado, pero siempre tiene que haber un resultado. Los juegos infinitos son diferentes. Los juegos infinitos son juegos que no tienen fin, no tienen reglas. El objetivo es cada vez poder jugar más. Ese es el objetivo. Y te doy un ejemplo. Si yo ahorita fuera con mi hijo Benjamín y yo quisiera jugar con él a lanzar la pelota, por ejemplo, ¿cuál es mi objetivo cuando yo salgo a jugar con él la pelota? Es jugar lo más posible, disfrutar el momento. ¿Cómo podemos jugar infinitamente? Cuando uno desarrolla esa mentalidad, en vez de pensar en el juego finito, piensas en el juego infinito, entonces te enamoras del proceso. El problema no es que tengo un trabajo y yo quiero esto y yo quiero... No, no. El problema es que estoy en un proyecto de vida que me está llevando por un camino que eventualmente me va a dar la libertad que quiero y las cosas que quiero. Sí, pero estoy enamorado del proceso. Estoy enamorado del día a día. Estoy enamorado de los retos. Estoy enamorado de todo esto que estoy haciendo. Y entonces todo eso me permite, a diferencia de hacer un contrato, voy a ser infeliz hasta que renuncie a mi trabajo. Aquí es, no, ahora yo voy a ser feliz todos los días porque estoy en esto y esto me emociona día a día cómo veo que estoy en este camino. Y eso es un cambio mental, simplemente un cambio mental. Eso que estás diciendo a mí me costó décadas de sufrimiento porque en últimas lo que tú decías al comienzo de cuál es la definición que tengo de éxito, ¿cierto? Que si yo tengo de éxito algo infinito, nunca voy a sentir éxito. En cambio, si yo defino que el éxito, por ejemplo, como decía Víctor Frank en el libro El Hombre en la Búsqueda del Sentido, es una actitud. Yo puedo definir que en la vida voy a tener altos y bajos, pero puedo disfrutar lo que estoy teniendo ahora. Puedo agradecer como en ese cambio que tú hiciste, lo que tengo ahora. No tengo que renunciar otra vez. No, es que yo voy a seguir mi sueño, me meto a un emprendimiento sin saber qué estoy haciendo, sin tener experiencia, sin tener contacto. Yo le digo a la gente, si usted se está ganando un dinero, vamos a decir 10 mil dólares, mil dólares, 200 dólares, ¿cuánto tiene que vender su emprendimiento para poder ganarse ese dinero y poderse ir a las 5 de la tarde o así sea a las 7 de la noche, pero tener los gastos pagos y poder dedicarte a escribir tu blog o atender a tu mujer o a tu familia, porque yo puedo valorar mi trabajo, ser feliz en mi trabajo y al mismo tiempo construir mi sueño. Porque si yo no construyo mi sueño, no es culpa de mi trabajo, ni es culpa de mis obligaciones. Como tú dices, a las 10 de la noche lo hago, a las 11 de la noche lo hago, los sábados y los domingos me voy a hacer el curso adicional, me leo no sé cuál, porque en últimas voy construyendo el camino. Y a mí me pasó lo mismo, yo soy abogado, empresario, y empecé haciendo cursos y duré 35 años en este camino. Ay, Carlos, tan sabio, tan famoso, olvídate de todos los vacíos, los huecos de balas, de flechas, de todo esto, de los moretones que tengo y que le he dado a otros por mi torpeza o mi estupidez. Pero en últimas, esos conceptos que tú estás compartiendo son muy poderosos y muy sabios. ¿Qué te haces con tu blog? ¿Qué pasó con ese blog? Sí, bueno, fíjate que una cosa pasó interesantísima. Te cuento esta historia rapidito que conectó al mismo tiempo y le dio gasolina a todo esto. Este es un amigo que me dice a mí un domingo, Víctor, acompáñame a conocer a Donald Miller. Y yo digo, ¿quién es Donald Miller? Él escribió un libro, él es muy famoso, vamos a escucharlo. Yo no tenía nada que hacer ese domingo, nuevamente, El Mundo Ordinario, haciendo lo mismo cada día. Y entonces me voy con él, ¿no? Y a conocer a esta persona por primera vez. Este Donald Miller había escrito un libro que se hizo muy famoso y el libro se hizo tan famoso que unos directores de Hollywood lo llaman a él y le dicen, Donald, queremos hacer una película de tu vida. Entonces, bueno, nada, se reúnen y empiezan a trabajar en el guión y le empiezan a cambiar la vida en el guión. Empiezan a cambiar. No, mira tú, esto no fue lo que te hiciste con tu papá. Tú trabajabas aquí, mejor trabajabas en esta cosa. Y entonces hay un momento donde él se molesta y le dice, ya vaya, ya basta. Tú estás haciendo una película de mi vida. Tú estás cambiando mi vida. Yo tengo mamá, tengo papá, tengo gente que vaya a ver esa película y se dan cuenta que tú cambiaste un poco de cosas de la película. ¿Cuál es el problema que tengo yo con mi vida? Le dice Donald a estos directores. Entonces, Donald, mira, el problema es el siguiente. Tu vida, tal cual como es, es muy aburrida. Si nosotros hacemos exactamente como tú haces las cosas, la gente se va a salir de la película a la mitad. Entonces, Donald estaba contando esto en la conferencia. Yo estoy sentado ahí y todo el mundo andaba muerto de la risa, ¿no? De esto. Pero yo estaba mal. O sea, cuando él dijo eso, yo me hice la siguiente pregunta. Y es la pregunta que invito a la gente que nos está escuchando ahorita que se haga, ¿eh? Si hicieran una película ahorita de tu vida, ¿sería una película llena de aventura, de riesgo, de victoria, de emoción, de reto? ¿O sería una película donde la gente se sale a la mitad? Y la respuesta que yo me di en ese momento fue mi película. Ni mi mamá quisiera ir a verla. Se saldría a la mitad con una excusa ahí al baile. ¿Por qué? Porque tenía esa vida que era aburrida, aburrida de verdad. Entonces, todo esto empieza a pasar al mismo tiempo y empiezo a trabajar en mi blog. Velo así como mi gran historia. Era yo voy a construir esto, yo voy a construir este blog. Y una de las cosas que aprendí en ese proceso, el concepto más básico de una historia, Carlos, es un héroe que quiere algo y está dispuesto a atravesar el conflicto para conseguirlo. Eso es lo que es el concepto de una historia. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Primero, no creemos que somos el héroe de nuestra historia. Y lo peor es que ni siquiera creemos que podemos ser héroes. Porque pensamos, no, me gustaría ser como tal persona. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Qué estoy diciendo cuando yo digo? Y eso es ambivalente. Porque digo, me gustaría ser como es lindo porque estoy modelando. Pero no estoy reconociendo que si me gustaría ser como esa persona es porque yo ya soy como esa persona. Solo me falta descubrirme, escucharme. Exacto. Entender que tú tienes una gran historia y tú eres el héroe de esa gran historia. No entendemos que toda gran historia tiene que pasar por un gran conflicto, sino que vemos el conflicto, las barreras, las caídas, los golpes. Eso es lo que hace nuestra historia inspiradora. Tu historia va a ser tan inspiradora como el nivel de conflicto que tú estés dispuesto a superar. Cuando nos pasan las cosas malas en nuestra historia, un vendedor nos dijo que no, se nos cayó una inversión, un bienes raíz. Nos echaron del trabajo, perdemos el dinero, todo eso. En ese momento, lo que normalmente hacemos es qué mala suerte, por qué me pasó esto a mí. Esto no es justo, ¿verdad? Esa es la mentalidad de víctima. Pero ¿cuál es la mentalidad que uno debería tener dentro de este concepto de mi vida es una gran historia? Es parte de esta gran historia. Y es lo que hace esta historia inspiradora. Imagínate que tú fueras al cine a ver la película de Superman y Superman no tuviera conflicto. Imagínate que Superman salía a volar por ahí y está dando la vuelta por todos lados. No, todo está bien, no pasa nada. Imagínate qué aburrida esa película, ¿no? ¿Qué fue lo que tú hiciste? Porque yo entiendo el concepto, pero ¿cómo puedes encontrar una persona que está viendo y oyendo esto? ¿Qué pasos puede dar para encontrar lo extraordinario de su vida? Porque la vida que tenemos es lo que es y no podemos decir, no, es que voy a hacer esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer para eso? Nosotros vemos la vida con unos lentes y esos lentes filtran cómo nosotros estamos percibiendo la vida. Pero la vida es la vida. La realidad, cuando tienes dos personas y una persona es capaz de percibir lo extraordinario y otra persona no, la primera conclusión que uno llega es que lo extraordinario siempre estuvo ahí. Simplemente hay personas que tienen los lentes incorrectos, ¿no? Entonces, esa primera realización te ayuda a entender de que hay cosas que tú no estás viendo allá afuera, que están pasando, que son extraordinarias. Entonces, ese es un primer paso. Lo segundo, Carlos, que es muy importante cuando hablamos del agradecimiento, ¿no? Es, y yo tengo un ejercicio que me ayuda muchísimo y se lo recomiendo a las personas que están escuchándonos que hagan, es lo que se llama el agradecimiento extremo de 24 horas. Es un proceso de 24 horas donde tú vas a agradecer a ti mismo, a la vida, a Dios, cual sea tu creencia, pero tú vas a agradecer cada cosa que suceda en tu día, ¿no? Y en ese momento que agradeces tienes que concientizar toda la cadena de hechos que tuvieron que pasar correctamente para que funcionara lo que tú estás agradeciendo. Entonces, ese proceso de agradecimiento empieza a reprogramar tu mente porque, ¿qué es lo que pasa? Tu mente siempre está buscando lo que tú quieres buscar. Por eso es cuando una persona, seguro que también te suceden los bienes raíces, pero una persona viene y se compra un carro y el carro es verde, empiezas a ver todos los carros, todos los carros verdes que están alrededor los empiezas a detectar más, ¿verdad? Porque tu mente está enfocada en eso porque es el carro que querías, es el que compraste, es el que estás enamorado. Entonces, cuando tú te enamoras del agradecimiento, tu mente empieza a buscar qué agradecer. Y entonces empieza a decir, wow, mira el sol, mira el cielo azul, mira esa persona, qué bonito como abrazó su hijo, qué bueno que esto está funcionando. Empiezas a programar tu mente para que siempre esté en una actitud de agradecimiento y de observar eso extraordinario que tienes frente a tus ojos, pero que no estás viendo. Otro punto muy importante, Carlos, que es que el conflicto te regala de vuelta el agradecimiento. El conflicto te abre los ojos a las bendiciones que tenías enfrente de ti, pero que no estabas viendo. ¿Cuántas veces no nos ha dado un dolor de garganta horrible? Y en ese momento decimos, wow, cómo me sentía yo tan bien hace dos días y hoy ya tengo un dolor de garganta horrible. ¿Por qué hace dos días cuando te sentías bien no estabas agradecido por eso? Pero ahora que tienes el dolor de garganta y de repente te empiezas a sentir un poquito mejor y de repente un día te pasas y dices, oye, ya me siento bien y te sientes agradecido por eso. Me explico, el conflicto nos regala de vuelta la vida, los regalos de la vida que tenemos enfrente de nosotros y que no vemos. Por eso es que nosotros tenemos que pasar por el invierno para disfrutar el verano. Por eso tenemos que pasar por la soledad para disfrutar la compañía. ¿Cuántos de nosotros ahorita en la pandemia no estamos pensando y decimos, wow, cuánto yo dejé de hacer o no hice o no le di un abrazo a alguien o no salí por ahorrarme un dinerito aquí y no fui a tal lugar y ahora la falta que me hace esto. ¿Cuántos de nosotros en medio de la pandemia no estamos extrañando muchas cosas que queríamos hacer y no simplemente no las agradecíamos, las dábamos por garantizado? Y este conflicto de la pandemia, por ejemplo, nos ha devuelto cosas que cuando podamos otra vez todo vuelva a la normalidad, digámoslo así, o al nuevo normal, vamos a apreciar muchísimo más. Vamos a apreciar mucho más el abrazo a un amigo, ver a nuestros padres, ver a nuestros hermanos. Todo eso ha sido un conflicto que nos regaló eso y nos permitió verlo extraordinario. Yo no conozco a nadie que sea agradecido que sea infeliz, ni a nadie que sea infeliz y que sea agradecido. Todas las personas dicen, ¿por qué somos infelices? Porque nos estamos quejando de lo que no es. Y un paradigma ahorita como lo que me estás mencionando es preguntarme ¿cómo puedo agradecer lo que me está pasando en mi vida? ¿Cómo eso es un regalo? Porque eso me conecta hablando del sistema reticular que tú me mencionabas ahorita. Si yo me enfoco en lo que tengo y no en lo que no tengo mi mente va a empezar a verlo porque en el pensamiento del éxito que estábamos hablando lo que nos enseña es mire todo lo que usted no tiene y por eso no es exitoso. Que en últimas el tener no es exitoso. Y además algo que yo le repito mucho a mis estudiantes es el nivel de riqueza para cada persona es diferente y para cada momento de la vida es diferente. 10 mil dólares para una persona puede ser una fortuna y un millón de dólares o 10 millones de dólares para otra persona puede ser nada. Es relativo. Entonces si empezamos a agradecer y me encanta ese reto que tú planteas y yo quiero planteárselo a todos los que nos están viendo porque eso financieramente es la base. ¿Cómo puedes empezar a crecer financieramente si tú no valoras lo que tienes? ¿Y qué puedes valorar? Ah, no tengo plata. No importa. Tienes vida primero. Tiempo. El tiempo es un recurso. Ah, no, es que no tengo. Puedes dormir dos horas menos. Tienes tiempo. Tienes la salud que tengas, lo que tengas. Tienes los contactos que tengas, la familia que tengas. Si tú haces la lista de todo eso como nos plantea Víctor vas a darte cuenta que tienes muchísimas cosas y no es decir Ah, sí, le agradezco. Es vestirte con esa gratitud, ponértela, vivirla porque eso es lo que hace la diferente. Totalmente. Y otro ejercicio muy bueno, Carlos, que la gente puede hacer después que haga este, todos los días escribes tres cosas por las cuales están agradecidos en la noche antes de irte a acostar lo puedes poner en una libretica y en tu mesa de noche pero la clave está en que no puedes repetir lo mismo del día anterior porque si no la gente uno llega y pondría ah, estoy agradecido por mis hijos porque comí y porque tengo un techo y después repites eso todo. No, no. No puedes volver a repetir. Eso lo puedes hacer una vez pero después no puedes volver a repetir. Entonces lo que eso empieza a hacer cuando lo empiezas a hacer todos los días es que tu mente tiene que empezar a enfocarse en qué estoy agradecido porque no puedo repetir lo de ayer y eso te forza cuando tienes unos 10 a 30 días haciendo esto te vas a impresionar cómo tu mente va a estar todo el tiempo pendiente buscando el carro verde en este caso buscando qué agradecer qué agradecer porque tengo que llenar la listica esta noche. ¿Por qué tendría que agradecer? Ah, porque eres muy creativo. Exacto, exacto. Porque hice un gran esfuerzo hoy en conseguir una razón por qué agradecer. Yo me agradezco por María. O agradezco por cualquier cosa. Y es verdad por ejemplo cuando digo estoy agradecido con mis hijos podría decir estoy agradecido porque mis hijos tienen esta cualidad porque tienen esta cualidad porque tiene eso porque hace eso. ¿Cómo resolviste la parte económica? Porque yo me imagino que estás ganando muy buen dinero para tú poder hacer ese paso. Sí, bueno lo que empecé a hacer es que cuando yo empecé cuando yo creé este blog y podcast y empecé a formar este concepto yo empecé a formar ciertos conceptos de liderazgo negocios y desarrollo personal ciertos modelos y empecé a enseñar esos modelos de ahí nace un programa que se llama la Academia de Héroes. La Academia de Héroes es justamente lo que estamos hablando ahorita es una academia online que yo creé para ayudar a las personas a desarrollar ese héroe y vivir una gran historia al principio como un programa online y empecé a venderlo. Mira algo que me impactó muchísimo es que era la recepción de las personas porque lo que me empecé a dar cuenta es que este era un problema muy común la gran mayoría y de ahí es donde vino la primera frase que te hablé al principio casi todas las personas viven su vida una silenciosa desesperación y se van a la tumba con la canción todavía en ellos y cuando yo hablaba con las personas las personas me decían sí, yo me siento apagado yo no me siento entusiasmado yo no estoy contento con mi vida entonces cuando lanzo ese producto la Academia de Héroes fue un exitazo fueron varios años de trabajo para llegar ahí ok, no quiero que nadie piense que yo comencé y a los tres meses ya estaba porque tú saliste ay, Víctor va a hablar esto es hecho es comproboleta exacto, exacto yo lancé este programa tres años después que ya había comenzado fuertemente a trabajar esto a nivel paralelo por supuesto a mi empleo ¿cómo financieramente te preparaste o manejaste esa transición? en ese punto cuando yo lanzo el programa me va muy bien vendí 600 cupos ese programa estabas empleado estaba empleado perfecto o sea que hiciste la tarea de empezar a crear tu negocio exitoso antes de soltar exacto y eso yo grababa en las noches yo tenía un cuarto en mi casa y yo grababa mis cursos mi programa todo en la noche fines de semana y yo lanzo el programa Academia de Héroes y vendo 600 y pico de cupos a 100 dólares cada uno fueron 60 mil dólares en una semana cuando eso pasa no es tanto los 60 mil dólares era esto funciona entonces esa fue la primera vez donde yo seriamente dije si yo logro escalar esto yo no voy a necesitar mi empleo por mucho tiempo pero sin embargo no fue todavía ahí yo seguí empleado por tres años más una de las cosas que me di cuenta Carlos era que financieramente yo después lo relancé y lancé otros programas y logré igualar mi salario en cuestión de un año en ese momento yo decía bueno todo este dinero que me está entrando aquí que es igual a mi salario si yo renuncio ahora voy a tener que agarrar ese dinero y gastarlo en la comida la casa la hipoteca me explico en cambio yo lo que dije fue no si te ha ido bien y lo has podido manejar mantente en el trabajo un poquito y agarra este dinero y reinviértelo en el equipo en publicidad claro porque la empresa te estaba pagando el tiempo para hacerlo y de alguna manera te estaba dando el dinero para hacerlo porque tú no tenías que pensar en la hipoteca ni en la comunidad tener ese presupuesto para eso porque muchas personas empiezan a hacer negocios ya me volví millonario ya yo sé que esto tiene un potencial si me gané 60 mil sin trabajar ¿cómo será trabajando? ya renuncio metámoslo a todo hay la diferencia muy grande entre ser positivo y ser ingenuo observa el pensamiento de Víctor él quiere su programa le está dedicando el tiempo no es únicamente que dice me gusta me gustaría hacer sino está invirtiendo sus horas después del trabajo después de la familia todos sus deberes invierte ese tiempo de él a las horas más incómodas seguramente para crear su programa y acuérdate tres años para crearlo no es como ay voy a volverme conferencista cruzo los pies y voy a ser coach toman un curso de coach porque les compran un champú les regalan un curso de coaching tienen 10 horas de sesión y ya son coach y después les va mal entonces pero yo soy eso no funciona y o se meten en problemas con la gente porque no es así porque tienes que tener un proceso que respete tu propio camino y respete el camino de los demás o si no estás cerrando puertas totalmente es lo que estamos hablando el juego infinito de la vida hace muchos años yo había estado en un negocio de multinivel muchísimos años antes en Venezuela y fíjate lo que yo me di cuenta Carlos cuando las personas que llegaban a un nivel donde igualaban su ingreso actual o digamos cercano a su ingreso actual y renunciaban a su trabajo para dedicarse 100% a multinivel fracasaba yo lo vi con mis propios ojos y yo desde ese momento me prendieron las alarmas y empecé a estudiar el por qué porque la lógica te dice lo contrario ahora esta persona va a trabajar el doble el triple en su negocio multinivel va a explotar el negocio no pasa así antes la persona que hacía el negocio multinivel como no necesitaba el dinero tenía una posición de poder mucho más importante te vendo desde una posición de poder diferente porque yo no te necesito pero si yo tengo que pagar los pañales de mi hijo si tú compras cambia la ecuación de poder en la negociación y otra cosa en eso si tú tienes dos horas para tu negocio de multinivel tú vas a asegurarte que sean súper eficientes si tienes todo el día entonces vas a ser el jefe me tomo mi cafecito mi agüita con calnita y todo totalmente totalmente y cuando yo tenía que tomar decisiones en mi negocio de mi plataforma yo no tenía problema de dinero para tomarlas si era necesario contratar a alguien se contrataba si era necesario se hacía ¿por qué? porque el dinero no era un problema versus lo contrario que sería yo necesito pagar mis cuentas primero entonces bueno así lo hice esperé dos años más al final o sea duré tres años en total después que tuve ese lanzamiento inicial y ya sí cuando yo renuncié ya tranquilo ya mi ingreso era más del doble de lo que hacía Joan no es el éxito de un momento para otro lo construiste paso a paso oye este podcast está saliendo una lección espectacular de verdad de verdad porque hay personas que no es que voy a renunciar no deja que la loca de la casa esté ahí pero haz lo que tú tienes que hacer camina el camino que quieres caminar y ten la paciencia para construirlo no siempre la plantita y la sacas todos los días a ver si ya creció sino es un proceso y el proceso que nos está hablando Víctor no es mágico es como cuando hablamos de bien raíz qué es lo que hay que hacer esto esto qué es lo que hay que hacer para ser un empresario exitoso es eso es no ahogar mi empresa con mis gastos no cargar las ventas con mi desespero y mi angustia porque eso es si yo tengo que cargar mi empresa con eso no estoy listo para ser empresario no estoy listo no estoy diciendo que no nos toque hacer eso en la vida me ha tocado a mí estar desesperado muchas veces por la plata y tal vez por eso es que digo eso ahora que yo tengo una posición cómoda porque la hemos construido es más fácil vender porque no me interesa totalmente totalmente y duermes mejor y duermo mejor pero es el resultado del trabajo por eso dicen no hay nada más rápido que el éxito que dura 10 años cierto o como dicen me tomó 17 años poder tener éxito de la noche a la mañana también hay una frase así dependiendo bueno cuéntanos de tu libro entonces ahora sí que tú estás cuéntanos el libro entonces bueno toda esta filosofía de cómo vivir una vida que vale la pena vivir y contar yo al final la escribí en un libro se llama Despierta tu héroe interior esto fue también un gran éxito al final conectó mucho con la gente se convirtió en número uno de bestseller en Amazon y el libro es lo que hemos hablado ahorita Carlos pero mucho más a profundidad donde te lleva a través de todo el proceso de la jornada del héroe para tu vida cómo trabajar los miedos cómo vencerlos bueno la palabra no es vencer los miedos porque uno no vence los miedos uno aprende a vivir con los miedos y los miedos te guían en la vida cómo manejar el conflicto cómo entender la belleza que tiene intrínseca el conflicto escondida en el conflicto para ayudarte a cambiar esa perspectiva cómo manejar la victoria porque vas a llegar a la victoria el libro es básicamente todos los cuales son los principios que utilizan los escritores los directores de cine los poetas para crear historias que conectan con las personas y cómo tú puedes aplicar esos principios para tu vida para tú vivir una vida que valga la pena vivir y contar una vida que te va a encantar después sentar a tus nietos en tus piernas y contarle esas aventuras que tuviste y esos momentos que realmente te permitieron vivir la vida al máximo bueno y me parece increíble y bueno el libro lo consiguen ya nos dicen en Amazon y vamos a poner aquí el link si en Amazon lo consiguen despierta tu era interior y si quieres saber más sobre liderazgo y negocio y un poquito de lo que yo escribo y lo que hablo está el podcast liderazgo hoy trugo manzanilla ahí lo puedes buscar ahí mismo en tu app de podcast y mi página se llama liderazgo hoy.com ahí me pueden buscar y te puedes registrar si quieres ahí yo tengo hasta el momento más de 300 artículos que he escrito en el área de liderazgo negocios y productividad que también te pueden ayudar en todo esto que estamos hablando aquí y siempre a la orden ya nos han dado muchos consejos hoy valiosísimos dame dos consejos en un minuto para esa persona que está aquí y dice ay que increíble esto yo quiero dar mi próximo paso el primer consejo que le voy a dar a esa persona es que tienes que hacer algo con lo que escuchaste en este episodio esto no se puede transformar en una cantidad de información que te entró y te hizo más gordo yo siempre le digo a mi gente aquí no nos estamos pasando para ponernos gordos de información para ser los expertos en emprendimiento o los expertos en negocios o los expertos no aquí ese no el objetivo es tomar algo lo que te haya tocado y aplicarlo a tu vida este ya mismo y eso es lo más importante que vas a sacar de este episodio si no pones acción se perdió esa hora de tiempo que estuviste escuchando este episodio y el segundo concepto consejo pero que te voy a dar es que evalúes en tu vida este concepto que hablamos de juegos finitos e infinitos y que evalúes qué juego estás jugando en cada una de las áreas de tu vida si tú estás jugando el juego finito con tu pareja con tu esposo o tu esposa eso es una receta para el desastre cómo juegas el juego infinito con él con tus hijos en tu negocio cuando tú juegas un juego finito en tu negocio estás aprovechándote de tus clientes estás buscando una venta para llegar a una comisión y para lograr un retorno para ti cuando estás jugando el juego infinito es cómo qué tengo que hacer yo para que este negocio se mantenga por siempre qué tengo que hacer yo para que este cliente me siga por siempre entonces cómo tú puedes ir empezando a aplicar este concepto de juegos infinitos en cada una de las áreas de tu vida en tu salud en tu finanza ok ese es el segundo consejo genial bueno muchas gracias Víctor espectacular vamos a poner acá el link para que tú puedas comprar el libro de Víctor y muchas gracias por tus consejos por tu energía por tu experiencia por tu historia de vida de héroe gracias por ayudarnos a descubrir el héroe que cada uno de nosotros tiene dentro de nosotros y a ti que estás escuchando esto gracias por estar aquí gracias por abrir tu corazón por abrir tu mente y recuerda que lo único que te aleja de lograr lo que te quieres es un pensamiento que tienes todo para ser feliz hoy hablamos de la gratitud hablamos del poder que tienes dentro de ti cambiando la actitud cambiando la conexión con lo cotidiano o lo heroico que lo heroico es un cambio de pensamiento es decir voy a hacer esto como un héroe y es reconocer el héroe que hay en ti en este momento bueno te invito a que te suscribas a mi canal si te gusta nos deja en los comentarios ahí está la tarea que nos deja Víctor bueno qué vas a hacer con lo que hoy has escuchado esto no es sencillamente para que ay tan bonito no si no ve y vea la novela yo quiero es que estás aquí sal con una acción con una decisión que la vas a implementar una pequeña decisión que va a empezar a hacer cambios increíbles en tu vida y no te pidas el próximo video y gracias por seguirnos conmigo gracias